Arriba el centro, para Baja Bits, qué golazo. Gol de Estudiantes de Río Cuarto. Finalmente Surbrigen, el número 6, que había ido a buscar el córner y después de tanto y de tanto insistir con Centro, o sea, Estudiantes, se quedó el 6 por allí, metió una especie de tijera en el aire, que terminó siendo un golazo el centro, nadie lo tomó a Surbrigen. Se viene Donato, corre Donato, entró Donato, lo bajaron, es penal esto, es penal, lo bajaron, sí señor, penal para San Martín, penal para San Martín en 23 minutos. A Fini, ¿lo tocó o no lo tocó? Sabés que me parece que no. 25, va Graal, le pegó... Gol... Gol... San Martín de penal, Francisco Graal. 0-9-31. Tiro libre, le va pegando allí, ya no aparece por atrás. Bontempo, gol... Gol... ¡Gol de San Martín! Una pelota que parecía que pasaba nada, y es Leonel Bontempo el que apareció por atrás. Sorpresivamente, Bontempo, acá estoy yo, el capitán. Ahí está Bontempo para ponérsela en el segundo palo al arquero Petroli, que quedó Petroli, petrificado, el arquero de Estudiantes, y Bontempo que marca la diferencia. 5-6-7 camiseta de Estudiantes, viene el segundo palo... La tienen que sacar, penal para Estudiantes. Lo tocaron a un jugador de Estudiantes y se vino el penal. Va Bajamich, está Bonjor, va Bajamich, gol... ¡Gol de Estudiantes de Río Cuarto! Apareció el número 9, Mateo Bajamich, en el ataque corresponde Estudiantes. Mirá qué suerte que le quedó a Talpone, se viene Talpone, levanta la cabeza, Talpone, cabezazo, gol de Estudiantes. Gol de Estudiantes de Río Cuarto, hasta que Estudiantes hiciera el gol, había que jugar, gol de Estudiantes a los 53 minutos.